Oh! 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 Busteiro Stop! Big Jump! To me alegramos pa' que mi gata prenda los motores To me alegramos pa' que mi gata prenda los motores To me alegramos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene tú a creer Mami que no sé que tú no te me vas a invitar Lo que me gusta es que tu тел le ha llevado Lo lo que tienes, ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina, ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina, ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina, se ha citar la tapa de esquina Luce también que está la sombra de conmigo